Bienvenidos a Cortos con Eñe, un festival de cortos organizado por la Asociación Cultural Cortos con Eñe. El primer corto que vamos a proyectar es el regalo y ha venido Gonzalo Hilario, su actor, a presentarlo. Hola, Bajar. Bueno, pues nada, antes de nada dar las gracias a la organización Jaime Mora por habernos... José Luis Mora. Si no, no soy yo. Nada, dar las gracias por habernos seleccionado un año más. Y nada, también dar las gracias a los amigos que han venido a vernos, a todos ustedes. Y nada, que seamos los primeros, bueno, pues queremos estar a la altura, no defraudar, que lo paséis muy bien con nuestro corto, lo hemos hecho con mucha ilusión, mucha entrega. Y qué fantástico, maravilloso, el mundo del cortometraje, como en muy poquito tiempo se pueden contar historias maravillosas y estupendas. Quiero dar las gracias al director Tino Fernández, Jaime Sánchez, que han sido de nuevo los que me han dado a mí la oportunidad como actor de, bueno, pues representar este cortometraje y también participar en este. Y Carmen García, Jorge Untalba, mis compañeros, que también saldrán en este cortometraje. Y bueno, pues es un corto chulo. O sea, lo hemos hecho, ya os digo, el personaje, los protagonistas, Ricardo y Luisa. Y bueno, tienen un... este Ricardo tiene que darle un regalo a su mujer después de 12 años de matrimonio. Y bueno, tampoco es un cortometraje, se puede unos podallar y contar gran cosa. Pero tiene su... tiene su miga. Espero que os guste, que lo disfrutéis y muchísimas gracias. Gracias.